Innovadores Mi nombre es Alberto Castro Bautista, soy médico veterinario zootécnico, trabajo en el CEAS Nuevo Palmar como facilitador y encargado del área técnica. Nuestro centro está ubicado a 90 kilómetros, yendo hasta Trinidad, entrando a la mano derecha otros 10 kilómetros. Es una comunidad que se llama Nuevo Palmar, que son personas interculturales que mayormente llegaron de Potosí. En esa zona estamos, es una zona agropecuaria, estamos en una zona productora de soya. Pero los estudiantes que se reciben allá son de todo el municipio de Cuatro Cañadas, municipios de San Julián, de Pailón, de Okinawa también vienen, de acá de Santa Cruz de la Sierra también van allá. O sea que nuestros estudiantes son casi, digamos, de una zona muy grande y variada. Nuestro centro cuenta con la carrera de agropecuaria, a nivel técnico, medio, auxiliar y básico, corte y confección industrial y operador en computación. También la comunidad, sin ser bachiller, las señoras pueden, por decirles en este caso, ahorita estamos trabajando con las señoras, que este año van a salir de corte y confección industrial, que no está en el colegio, en ningún colegio, y más bien que le estamos motivando para que ellas puedan superarse, dándole una oportunidad de adquirir conocimiento y también fomentarles para que continúen el estudio porque no son bachilleros. El que más beneficio tiene es en el área de computación, donde ahí tenemos más de 200, más de 100 participantes tanto del colegio formal y del CEA. Ahí asisten casi la totalidad de los estudiantes que tienen de 15 años para arriba. Y ahí cumplen los requisitos, ellos asisten. El centro les da, o sea, les da, digamos, el servicio, han gestionado para conseguir el profesor, que la COSUDE, gracias a Dios, nos ha apoyado. Y también se están graduando ahí técnico básico, técnico auxiliar. Este año vamos a hacer con técnico medio. Otra carrera es la de corte y confesión industrial. Ahorita en esta carrera también los que se benefician, uno, es la comunidad, porque las señoras van a pasar a clase. Y algunos señores, ¿ya?, que este año van a salir de técnico medio. Y la carrera de agropecuaria, en esta carrera generalmente, como es del campo, son más hombres que van. Las mujeres son muy pocas. En la actualidad tenemos tres mujeres y treinta hombres. Lo contrario de corte y confesión, donde son más mujeres y menos hombres. ¿Ya? En la carrera de agropecuaria, ya desde hace varios años, se están sacando técnicos medios. Uno, con la certificación, digamos, primero era del centro, luego de aquí, de Santa Cruz. Ahora estamos sacando a técnicos medios con la certificación del Ministerio de Educación. En el municipio somos el único centro que cumple todos los requisitos, digamos, de carga horaria, docentes. Y esto, gracias, digamos, a la gestión de las mismas autoridades y también con el apoyo de la COSUDE, que se terminó de hacer las mallas curriculares, nos ayudó para actualizarnos y concretar. El impacto más fuerte que se ha tenido es la estabilidad de los docentes, ya que es un problema, digamos, no tenemos ítems. Es conseguir, digamos, que se les pague. Al tener un docente estable, el trabajo es mucho más mejor, el trabajo tiene una secuencia. Y hubo, digamos, con la COSUDE, todo eso, de estos cuatro años, hay un seguimiento y el resultado se ve, digamos, de que ya tenemos nuestra producción tanto en animales, en las plantas, en corte y confección, digamos, ya tenemos... Estamos empezando a tener nuestras primeras ganancias, aparte de que no ha equipado, tanto en la parte agropecuaria, en la parte de corte y confección y de computación, y nos siguen apoyando para la compra de insumos, todo eso, aunque no es mucho, pero ese apoyo es significativo y nos apoya donde más lo necesitamos. Y también esto se ve en la misma comunidad, que gracias a ellos, digamos, ahorita están capacitados, se están formando, ha habido apoyo significativo, significativo, porque en el caso de emprendimiento hay señoras que tienen su máquina, que están trabajando, que todo eso, hay otros que están con pasto, con animales, pero refleja, digamos, ese impacto en la zona se ve. El equipamiento de las distintas áreas, los docentes son capacitados, son personas que están trabajando de acuerdo a la ley y de acuerdo, digamos, al requerimiento del contexto. Y los emprendimientos que se ve, que han cambiado la vida a los que se han ganado y han mejorado su vida familiar. La enseñanza cambia, todo eso, y nos están haciendo ver más allá. Les doy un ejemplo, por decirles, nos dieron talleres de relacionamiento con otras instituciones, cómo gestionar, todo eso, y fruto de eso, digamos, a eso y a la capacidad tanto del equipo que tenemos allá, tenemos muy buena relación con la gobernación, la alcaldía, hemos conseguido, no mucho apoyo, pero ese apoyo significativo, en favor de los estudiantes, para mejorar su proceso de enseñanza. En estos talleres le hizo ver que no hay un horario, hay que dar más para que Bolivia se avance. Si nosotros no damos ese apoyo, Bolivia se va a quedar ahí. O sea, todos tendríamos que dar un poquito, yo sé que de aquí a unos 10, 15 años vamos a estar mucho mejores. Pero nos falta, falta crecer y eso es nuestra meta, nuestra ambición de ser más grandes. Gracias. 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 Gracias.